Hoy crucé el temor de no verte más Me dormí y soñé con la libertad Ya estoy listo amor Voy a volar Te miré, te toqué, te puse a dormir Ya me voy y no sé si esto no es morir Dejo el pasado acá Voy a saltar Cambio de rumbo Lejos de acá Fuera del mundo Cerca del mar Hoy crucé el temor a la soledad Y junté el valor para navegar Todo el ancho mar Voy a pasar Voy a pasar Cerca del mar Cambio de rumbo Lejos de rumbo Lejos de acá Fuera del mar Fuera del mundo Cerca del mar 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 Cerca del mar